Hola, buenas aquí Glenfield y bienvenidos a otro capítulo de Transistor. Nos habíamos quedado por aquí así que vamos a ver qué nos depara. Tenemos una habilidad que nos falta, la verdad es que la habilidad que más me gustaba, pero bueno, no está nada mal esta tampoco. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Oh, terminal, ahí estamos. Si tienes hambre, dale una alegría al buche, gracias. Ah, es Hacia tu hambre con una torta de pan de alta cocina. Suprema deluxe, cosecha de la huerta, monstruo marino, misterio de Jan. Oh, nice. Una suerte de luxe. Oh, está bastante bien esta habilidad. Tengo que empezar a planear los ataques, si no me van a desgastar bastante. No hay nada por aquí. No, no hay problema. Vamos a ver qué hay aquí. No hay nada por 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 aquí. aquí el canal de Goldwalk Vamos a escapar por aquí un poco Vale, aquí está Cambiaremos a la 1 Vale Vamos a tirar hasta aquí y hasta aquí Uh, el 4, ahí estamos No sé si es mejor el Spark Vale Perfecto Siguiente nivel Explosivo área de efecto Genera un paquete volátil Golpea el paquete para provocar una gran explosión Incrementa el área de efecto de la mayoría de las funciones Un ático tanto que trastoca la lealtad del objetivo Que suena al usuario Integra una subrutina de modificación Esta no puede ir bien Vamos a probarlo A ver qué tal Nueva función Otro articeso Vale, la tenemos activa Sí, ¿no? Vale, ahí está Bien Esta la pondríamos Tal vez aquí, ¿no? Sería Sí, yo creo que esta sería la mejora Perfecto Este lo vamos a instalar Aquí Aquí Sí Sí, yo creo que aquí Está la buena mejora Perfecto Vamos a ver los Estaban los canales por aquí Sí, el canal Vale Vale Vamos a activar el 3 Vamos a tirar Uno por aquí Otro por aquí Y creo que puedo activar otro por aquí Vale, perfecto Ya está, ¿no? 3 Oh 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 Vale 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 Pues la lanzamos por aquí A ver si le acertamos. Vale, ya está por aquí, ya está por aquí. ¡Qué bueno! Este por aquí y, por si acaso, este por allá. Vale, listo. Perfecto. ¡Qué buena la habilidad del sprint este! Este de aquí. El yunt este. ¡Qué buena! Porque se vuelven tus aliados. Eso es buenísimo. Vamos a ver qué viene aquí. Conceso. Vale, ha sido una buena elección. Yo pienso que esta también. Aunque sería mejor aquí, no lo sé. Bueno, yo pienso que de momento está bien. No. 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 ¿Dónde está la salida? No hay nadie que cambió el cielo como Gihondale, ¿por qué ella? ¿Dónde está el de Coldal? Ah, mira, aquí está. A ver por dónde tenemos que ir... Vale, no tenemos nada nuevo. No sé si es por aquí o es por allá. Ah, hemos venido por aquí, ¿verdad? Sí. Bien, esta es la llegada. Se ha quedado un poquito ahí... A ver, por qué vamos a ver si es por aquí, ¿no? Colt. Ya, de Cold' valk. Cold' valk. ¿Por qué no puede ir por aquí? Vamos a intentar atacar aquí. ¿Por qué no puede ir por aquí? 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 ¿Otovía del anfiteatro? ¿Por qué no puede ir por aquí? 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 ¿Por qué no puede ir por aquí?